La ciudad de Monteverde Podría parecer que estamos en medio de Monteverde, pero en realidad estamos a 400 metros de San José Centro. Hoy vamos a hablar de una iniciativa que busca involucrar a la ciudadanía con los ríos. Bueno, y como les decíamos, estamos acá justo al lado del río Torres y de Calle Blancos, para los que conocen este lado de la ciudad por Guaycoechea. Y hoy vinimos a hablar con Alonso Luceño de la iniciativa Río Urbano. Ok, yo conozco un poco lo que está haciendo Río Urbano, pero antes de entrar a eso, me gustaría saber, Alonso, ¿por qué decidió empezar, tomar esta iniciativa? Sí, en realidad tiene que ver con haber descubierto este tipo de bosques en medio de la ciudad y que pocos conocen. En realidad, principalmente es para poder visibilizar e involucrar a la gente con lo mismo. Sí, yo recuerdo cuando todavía podía meterme en el río, estando cerca de la ciudad. Ahorita tenemos un montón de ríos, de bosques que muchas personas no conocen. Mínimo, les recomiendo, una vez al mes, si trabajan mucho en ciudad, salgan a la montaña, al bosque, a relacionarse con la naturaleza, que es súper bueno. Y hablando de esto, si personas que están aquí escuchándonos quisieran venir a conocer todos estos espacios, ¿cómo lo trabajan ustedes? Nosotros trabajamos desde tres ejes, lo que es la gestión cultural, que es desde actividades artísticas, caminatas guiadas, festivales. Otro sería lo que es educación y capacitación, enfocado en transformar los hábitos de la gente. Trabajan talleres de sensibilización, educación y, digamos, más bien en cambiar esas prácticas. Y lo que es, más bien, de transformar el entorno, desde lo que es espacio público, infraestructura, y más bien de poder rehabilitar, digamos, su uso. A mí, personalmente, me encantaría saber que cojo un bus, me bajo, y a 15 metros, 50 metros, puedo encontrarme así, como en serio, en medio del bosque. Alonso, si cogiéramos Río Urbano y lo definimos en dos frases, ¿cómo podría ser? Río Urbano es una iniciativa ciudadana que busca reencontrar a la ciudadanía con estos espacios urbanos. Y, principalmente, nos enfocamos en cambiar la forma en cómo vemos, sentimos y nos relacionamos con nuestros ríos urbanos. Perfecto. Esto me hace pensar en un montón de principios de permacultura, dejar de producir desechos, valorar la diversidad, responder creativamente al cambio. Ya sabe, si tiene preguntas, puede escribirnos al correo electrónico. O, si está en redes sociales, también puede dejarnos un comentario. Nos vemos en la próxima, Germinando Ideas de Permacultura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.